Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Les saluda la Miss Cintia. Hoy día, jueves, del aula solidario de cinco años. Chicos, ¿cómo están? A ver, quiero escuchar por ahí. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. A ver, hoy día vamos a cantar una canción. ¿Quieren cantar una canción? A ver, vamos a cantar. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? No escucho. A ver, otra vez. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver qué día estaremos hoy, ¿ya? Si hoy día, si ayer fue miércoles, hoy día va a ser... No escucho. Hoy día va a ser jueves. Estamos en el mes de septiembre. Septiembre. ¿Con qué empieza septiembre, chicos? A ver, con la palabra serpiente. ¿Con qué más septiembre? A ver, ¿quién me puede decir por ahí con qué más? ¿Con qué más la palabra septiembre, chicos? A ver, ¿quién sabe por ahí? A ver, ¿cómo hace la serpiente? ¿Cómo hace la serpiente? Muy bien. Estamos en el mes de septiembre. Pero si ayer fue tres... No, si ayer fue dos... Uy, ¿ayer fue dos o fue tres? A ver, ¿qué me dice por ahí? Ayer fue dos. Entonces, hoy día será... ¿Qué día será hoy? ¡Tres! ¡Muy bien! Hoy día estamos tres de septiembre. ¡Muy bien, chicos! Hoy día... ¿Quieren saber de qué se trata nuestra sesión de aprendizaje hoy día? A ver, ¿quién me dirá de qué se trata nuestra sesión de aprendizaje? ¡Muy bien! Nada. A ver, ¿quién me va a escuchar, chicos? ¿Quién me va a decir de qué se trata? Hoy día vamos a hablar sobre los sonidos musicales de mi casa. ¿Qué tendremos en nuestra casa, chicos? Pero primero vamos a poner nuestro propósito. ¿Qué será nuestro propósito? Nos vamos a divertir buscando objetos de casa para hacer diverso sonido. ¿Ya, chicos? A ver... Por aquí, ¿qué tengo? ¡Tengo tapas! ¡Muy bien! ¿Qué más tengo por acá? ¡Tengo vasos! A ver, por acá... Tengo tapas, pero estas tapas son de plástico. ¿Y por acá qué tengo? ¿Qué tengo por acá, chicos? ¿Cómo se llamará esto? ¡Más fuerte! ¡No escucho! ¡Cucharas! ¡Cucharas! ¡Muy bien! A ver, por acá tengo una cajita muy bonita. ¡Pero esta cajita está desordenada! ¡Mira! ¿Qué será esto? ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡A ver, por acá tenemos... ¿Qué será? ¡Un cariño! ¡Un carro! ¡Un dinosaurio! ¡Miren! ¡Miren qué tenemos por acá, chicos! ¡Un celular! ¡Un celular! ¡Este es un celular! ¡Este es un teléfono de la casa! ¡Miren! ¡Esta caja está muy desordenada, chicos! ¿Así debe estar la caja desordenada? ¡No! ¡Ahorita la vamos a ordenar! ¡A ver! ¡Vamos a hacer los sonidos! ¡A ver con mi amiga... ¡Alecia! ¡A ver! ¡Voy a hacer el sonido con la... ¡Cuchara! ¡Con la cuchara! ¡A ver! ¿Cómo suena la cuchara, chicos? ¡Con la cuchara! ¡A ver! ¿Suena igual que esto? ¡A ver! ¿Suena igual? ¡No! ¡A ver! ¡Vamos a hacer otro sonido con las tapas de plástico! ¡Oh! ¡Las tapas de plástico! ¡Así suenan, chicos! ¿Y qué tengo por acá? ¡A ver! ¡Dos plumones! ¡Con una cartuchera! ¡A ver! ¡A ver! ¡Más por acá! ¡A ver qué tengo! ¡Aca sí tengo un celular! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chicos! ¿Qué más horas por acá en esta caja que está desordenada? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, Alessia! ¡A ver cómo suenan tus pasos! ¡A ver! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Hace el sonido! ¡A qué suena! ¿Es igual al sonido de la cuchara? ¿Te parece? ¡No! ¿Estos objetos deben ir junto con los juguetes? ¡No! Estos objetos van a ir... ¿En dónde? ¡En la cocina! ¡Muy bien! ¡Y esto debe ir en tu cartuchera, tus plumones! ¡Muy bien, chicos! ¡Puérdame! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué más tenemos por acá? ¡Vamos a ordenar! ¡Porque nosotros hemos hecho nuestro cartel! ¡Que tenemos que ordenar! ¡Y vamos a cantar esa canción! ¡Escuchamos! ¡Ah! ¡Vamos a ir ordenando! ¡Ya! ¡Esto va a ir en su lugar! ¡A la cocina! ¡A ver, Alicia! ¡Vamos a recoger! ¡Puérdense! ¡Vamos a recoger los juguetes! ¡Vamos a ordenar! ¡A ordenar los juguetes! ¡A ordenar! ¡A ordenar los juguetes! ¡A ordenar, ordenar! ¡Dónde tienen que ir los juguetes! ¡A ver! ¡Vamos a ordenar! ¡Esto va a ir a la cocina! ¡Y todo lo vamos a poner en su sitio! ¡Muy bien, chicos! ¡A ver, Alicia! ¡Se va a ordenar todo en su lugar! ¡Y la mesa va a quedar limpia! ¡A ver! ¡Ya, chicos! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Antes de jugar! ¡Tenemos que ordenar! Y hemos cantado la cancioncita para ordenar y para jugar y hemos hecho sonidos musicales con lo que hay en nuestra casa, ¿no? A ver, estos dos carritos también pueden sonar, chicos, miren. ¡Ah! ¡Tienen sonido! ¡Estamos cantando! ¡Estamos cantando! ¡A ver! ¡También tiene sonido! ¡Muy bien! Y después de jugar, tenemos que ordenar. ¡Muy bien, chicos! Ahora, la tareita, vamos a decirle a mamita que nos ayude a ordenar nuestros juguetes en casa. Y vamos a hacer sonidos con cada juguete o con cada cosa que encontramos en nuestra casa. Ustedes me van a mandar un videíto, ya, chicos, del trabajo que van a realizar hoy. ¡Muy bien! ¡Los quiero mucho! La amisticia, cuídense. Un besito, un abrazo.